buenas tardes mi gente buenas tardes miren esto les quería enseñar acabo de hacerle cambio aceite el camión en la yarda aquí en chicago y miren este camión madera nueva todo mira toda la planchuela nueva este camión este trailer perdón no ha cargado todavía esta va a ser su primera carga y quería compartirlo con ustedes así nuevecitos y nada fui el privilegiado la verdad que trabajar con equipo nuevo obviamente siempre se agradece gomas nueva todo pues les digo está nuevo el paquete lo acaban de dejar en la yarda y me dijeron quieres cambiar el trailer tuyo por este y o las preguntas obvias para que las respuestas no sé nada aquí para que ustedes vieran miren qué lindo miren qué maravilla aquí estamos cargando ahora que vamos para topica cánzas ahora tengo que desconectarme déjenme enseñarles aquí las gomitas a mí esto la verdad me me da más ganas de trabajar miren estas gomitas bueno aquí ya nos parqueamos ya ya desconecté déjenme enseñarles la parte delante del trailer para que ustedes lo vean miren aquí las patas la parte de las patas donde se baja todo nuevo mi gente todo nuevecito nuevecito que recurrencia como dice chequera pero bueno nada este vídeo era un cortico mi gente cuídense como siempre les digo compartan el vídeo con todo el mundo suscríbanse y ahora a trabajar vámonos y y y y y y y y y